Al menos seis personas murieron en las violentas protestas que se registran tras la cuestionada reelección de Nicolás Maduro en Venezuela. Al menos seis personas han muerto y 749 han sido capturadas durante las manifestaciones en Venezuela contra la reelección del presidente Nicolás Maduro. La crisis se intensificó después de que el Consejo Nacional Electoral oficialmente proclamara a Maduro para un tercer mandato. Las protestas que se originaron en respuesta a acusaciones de fraude electoral han llevado a enfrentamientos y a una creciente represión. Al menos 44 personas han resultado heridas, la mayoría por disparos, mientras que el ministro de Defensa reportó 23 soldados heridos. La oposición, liderada por figuras como María Corina Machado, ha llamado a asambleas en diversas ciudades pidiendo transparencia en el recuento de votos. Maduro, por su parte, ha denunciado un intento de golpe de Estado y ha convocado a una gran marcha en apoyo a su gobierno, enfatizando la lealtad de la Fuerza Armada. La situación continúa evolucionando y la comunidad internacional está a la espera de un recuento de votos transparente. La situación continúa, la ley, 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 la ley.